Pichó hace cinco temporadas por el Granadilla Tenerife Egatesa. Cristina Martín Prieto se ha ganado desde entonces el cariño de la afición isleña a base de goles. A punto de cumplir los 29 años, la pichichi del equipo y los 11 tantos que lleva este curso la convierten en una de las mejores delanteras del campeonato en Canarias, el deporte. Hemos hablado con ella. Yo siempre había dicho que a los 30 lo dejaba, ¿no? Pero viendo que estoy en un buen momento, yo no sé ya, yo ya no le pongo límite. Cuando las piernas, que esperemos que sea mucho tiempo, me diga ya basta, pues lo dejaré. En la localidad costera del Médano, al sur de Tenerife, Cristina Martín Prieto pasa los días mientras sueña a lo grande. Está cumpliendo su quinta temporada en las filas de un Granadilla Tenerife Egatesa que un año más se está codeando con los grandes del campeonato. Estoy bien, estoy a gusto, estoy feliz. Me están saliendo las cosas, nos están saliendo las cosas. La verdad que bien, que con un sabor, la verdad que bastante bueno. La delantera andaluza ya ha igualado los 11 goles que marcó la temporada pasada. Un excelente rendimiento deportivo del que hace responsable al resto de sus compañeras. Gran jugada de Andie Coco, que ha entrado hace un instante al campo. La jugadora de Costa de Martín, que gana línea de fondo, la pone atrás. Marca la empuja Cristina Martín Prieto para poner el 3-1 y prácticamente sentenciar el encuentro. Yo soy exigente, ya con eso cuenta y creo que también el que nos salga las cosas a todas las compañeras me incitan a mí a que esté en este buen momento. Equilibrio personal y profesional que Martín Prieto tampoco habría alcanzado sin la ayuda de su entrenador, Francis Díaz. Sabe poner la pie de, en este caso, la jugadora. Y bueno, cuando me ha visto así, un poquito más bajona o de caída, pues no viene como un entrenador, sino viene como un amigo. Me da sus consejos y la verdad que de momento vamos bien. Goleadora rápida y fuerte, Cristina está disfrutando ahora de un excelente momento deportivo que se empezó a forjar cuando tenía apenas 4 años. Mi hermano mayor jugaba al fútbol, mi madre me tenía que llevar sí o sí con ella y decía que yo me ponía a apartar y que cogía siempre un balón de los que se iban por ahí fuera. Y claro, pues le decía, oye, ¿por qué no apunta a la niña? ¿Por qué no apunta a la niña? Que siempre está con el balón. Y bueno, apuntó, apuntó y mira, aquí estoy, ¿no? En Tenerife, leo de ellos y haciendo lo que siempre me ha gustado y lo que ellos me han respetado que yo hiciera. Su paso por el Sevilla y por el Sporting de Huelva, con el que conquistó la Copa de la Reina, anotando un doblete en la final, le abrieron las puertas del Guernadilla-Tenerife-Gatesa en la temporada 2017-2018, con un técnico, Toni Ayala, que potenció sus cualidades de delantera. Siempre he sido extremo, bando derecha, porque obviamente se me ve los golos, la mayoría, velocidad, no hay quien me pare. Y cuando vine aquí, pues Toni decidió que iba a ser delantera. Y bueno, pues delantera de nueve total. Pero sus comienzos en la isla no fueron fáciles. Ahí es donde yo, cuando pisé la isla, pues donde me pasaba mucho tiempo, luego era el fútbol y desde aquí salía lo que era, digamos, para entrenar. Desde que me levantaba, creo que a las siete de la mañana, volví a casa a las nueve de la noche. Era trabajar ocho horas en un supermercado de pie y tiempo justo para comer. Y a las cuatro salía, que a las cinco tenía que estar arriba ya entrenando. Y bueno, hablé con serio para el aumento de sueldo, para hablar de otros convenios, para dejar el trabajo, porque lo que yo quería dedicarme era al fútbol. Ahora, a punto de cumplir 29 años, Martín Prieto ha alcanzado una madurez deportiva que ha provocado que otros equipos de la Liga la tengan en su agenda. Saben que el próximo 30 de junio termina contrato y que todavía no ha renovado. Una situación de Cristina espera resolver pronto con el presidente de la entidad sureña, Sergio Batista. Estamos haciendo las cosas bien. Ya se verá todo. Yo sé que Sergio está ahí. Seguramente que mantendremos alguna conversación que otra en estos meses. Y ojalá que todo sea por el bien tanto de él como mío. Y mientras tanto, a Martín Prieto y al equipo les aguarda una recta final del campeonato ilusionante. Ubicadas en la zona alta de la tabla, la atacante andaluza no descarta que puedan clasificarse para la Champions. Los pies en el suelo siempre los mantendremos, que es la más conseguir la categoría. Y una vez de ahí, pues luchar. Se nos está poniendo esto de cara y oye, eso ya es gratis, ¿no? Y para lograrlo, Martín Prieto cuenta con el cariño y la confianza de una afición a la que espera seguir correspondiendo en el campo. Porque las piernas de esta futbolista todavía quedan muchos sueños por cumplir.